Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta la vi enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay que caray, que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una caeta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le habría de rogar Si señor Hay un hirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Hay un hirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el hirio, ven dame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Me abandonas Me abandonas Me desprecias porque quieres Pero nunca Pero nunca Me verán llorar Me verán llorar Pero nunca Me verán llorar Me verán llorar Por el que acabó En el mundo hay más amores En el mundo hay más amores Como te quise Yo también te debo olvidar Y si algún día Cruzaras por mi camino No olvides nunca Me verán llorar Que yo tu amante fui Por el que acabo Por el que acabo Por el que acabo En el mundo hay más amores Como te quise Como te quise Yo también te debo olvidar Juan Renegado DJ Juan Renegado DJ Y sus miradas No ves que vas pasando Toma esta carta Llévala luego A que la lean mis ojos Para que vuelvan Si no me muero Ya le di vuelta al mundo Para encontrarlos Y no he podido Mis ojos querendones Se me han perdido Se me han perdido Si se El mundo se va a acabar Pero a mi que me importa Se acaba pa' el que se muere A mi todavía no me toca Nací más firme que el sol Mi tierra es el mundo entero A mi donde quiera hay amor Y en cada amor Y en cada amor Y en cada amor yo me muero Ay corazón Ay corazón corazón Los dos somos algo grande El mundo es mío no más Y no hay perro que me lade Juan Renegado Juan Renegado Juan Renegado Juan Renegado